¿Estamos o no estamos? Oh shet El programa no me muestra nada, ahi esta Bien, hola gente, ¿cómo están? Estamos en la beta de... Ah, me he dicho que es la beta de Battlefield Hardline Ya saben, disponible hasta Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana Domingo El juego tarde porque en realidad me enteré que la beta era abierta Es un poco tarde Estoy con un amigo Fulepe acá que es más especialista Que yo en este tipo de juegos Vamos a pasar vergüenza Vamos a ver que sale Ya vieron lo mal que juego Heroes and General Así que esto Esto no va a ir bien Te acompaño en mi vehículo aéreo Ah, ¿no estás aéreo? Ok, dale Creí que estabas conmigo en el... No, no, me dejaste atrás Yo no ando manejando Mirá, pasate por B si querés Eh, yo voy a dar una vueltita por acá No, ya me empezaron a pegar ¿Quién me está pegando? ¿Manejas vos? No por acá Me voy Bajen, 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 bajen Bueno, a ver Uno menos Encima de que nunca juego En el que nunca suelo jugar Battlefield En este agregaron cambios Es mucho más rápido Lo que vos quieras Así que supongo que me van a ver Jugando más mal Que lo de costumbre Eh, voy a dejar por cierto En la descripción del video Ay, me mataron En la descripción del video El link del canal del amigo Que tiene más contenido de este tipo Que sabe más que yo al menos Así que... Vamos a tratar de subir todo el contenido Posible de este juego Vamos a subir un... Par de partidas En las que me fue mejor obviamente Porque recién empieza Y los objetivos son otros Por ejemplo, el tema de captura De vehículos y demás Cosa que en Battlefield anteriores No lo tenía Claro Y se hace complicado Estuvimos jugando acá con el amigo Y... Y capturar un vehículo Es mucho más difícil de lo que parece Uh, ya está Helicóptero fuera Subes amigo No subes Tengo uno Ah, que está Supermuñeco ahí parado Y ni hablar de los otros modos Ah, bueno Y si De hecho hay tres modos disponibles En la beta al menos Hay pocos mapas en cada modo Pero... Más que nada Creo que esto está para mostrar la novedad El tema de capturar puntos de movimiento Para colmo viste que Una vez que tenés el punto Tienes que mantenerte en movimiento No es que agarrás y te escondés No sé por qué me bajé No sé por qué me bajé Bueno, te importa Tienes que mantener Mantener el auto en movimiento Y no es esconderte Y esperar a que el auto El auto sea capturado Así que... Tiene ahí su... Miren lo que es el mapa O sea, esto no parece Battlefield Pero en fin Miren lo que es esto Chiquitito Teniendo en cuenta los... ¿Dónde estás? Ah, vos estás todavía No te has muerto Sí, sí, salí atrás Porque en realidad pensé Que estaba más cerca Y salí en la base Y no había ningún bait O sea, que me tengo que tomar por... Dios mío, este tipo Esperame, esperame, estoy acá Estoy acá, estoy acá Nooo... Estoy atrás tuyo Yo no estoy manejando Está manejando Ah, una persona de color Ahí va Miren esto no es nuestro Así que puedo dispararle con todo gusto ¿Dónde estás vos? Te veo ahí corriendo Si Si Veo que allá paró un helicóptero enemigo ¿Bajo? Si tenés alguno para... ¿Algo para bajarlo? No Si Con este arma no le voy a hacer nada ¿Duró el sniper por lo menos? Ah, bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, ahí está Hola putis No, 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 no No, no, no No, no, no Porque me subí de piloto Ayúdenme Shit Si, sé que debería haberlo capturado Pero... ¿Con qué me tiro cuerpo a tierra? Au ¿Con qué me tiro cuerpo a tierra? Con la zeta Zeta, zeta ¿Con la zeta? Está muy incómodo Podríamos cambiar eso A ver A ver que me dé un momento Ahí está, ayuda nada más Pensé que yo lo había matado No estamos capturando nada No, no, no Helicóptero Encima estoy como médico ¡Uy! Alguien me salvó acá Qué grande compañero Bien, acá tenemos uno atrás No encuentro... Ah, ahí está, a pie Ah, no, yo había cambiado Ok, ok, ok Estoy como médico No, no No me convence demasiado Porque no tengo Mi arma Secundaria preferida ¿Puedo subirme en esto? No, está súper de adorno Estoy capturando acá Si querés venir Me van a... Bien, estoy a medio kilómetro Estoy en B Uh, se vienen todos para acá, eh No quiero disparar porque me van a ver Dinero para gastar Dinero para gastar Dinero para gastar Al final la plata te dan Por una cuestión de tiempo no me parece Porque no estoy haciendo nada y... Me están sumando... Numeritos ahí Todo suma, todo suma, todo suma Bueno, ve que está capturada Ok Me paso a E ahora Ok Si llego Si llego... Por suerte este de captura no es el de vehículo El de vehículo está mucho... Creo que para mí el más fácil de jugar Es ese O más divertido mejor dicho, ¿no? A ver, momento, momento que... Vos estás en E ¿Llegaste? No No, no, todavía no Au, Ligon tira una brecha Si, soy el mejor apuntando... A ver si puedo respawnear donde estás vos Estoy en la zona, estoy en la zona de... De B Vos acá vienes uno Una o dos Hola Ahí estás Bien, bien, bien Bien que... Bien que... Bien que maté a uno Y la granada es con... G Con la G Ah, tengo una sola granada acá, ve que respawneo Bien... Uy, no, no, justo que había agarrado... El sniper de un... De un enemigo acá y... Me bajó Vengué tu muerte Si te sirve de algo Bien, aparezco en vos Trata de cubrirte Trata de no te mate Te dejo botiquín Tengo un poquito de... Lo que viene siendo la... ¡Ay! ¡Mirá nada! ¡Corran! Por acá nadie... No veo a nadie, eh No veo a nadie Ahí sí que se trae un helicóptero Están acercando... La muchachada Por la derecha Vienen por la derecha ¿Cuál es mi derecha? Esta Por acá... Allá, allá Bien, bien, bien Uno menos Tratemos de quedar oculto acá porque estamos... Tomando el punto Sí, falta un poquito Falta un poquito Acá hay otro Bien Por lo menos me dio asistencia Hay una forma de... Esto No, no Está dentro, no? Está en el piso de abajo Sí, señor Me tiraron una granada Desde abajo lo tiraron así, con razón Ah, mierda Qué poca munición, por favor ¿Dónde tiene que ser más? Eh... ¿Aparecemos en D? Para que yo no morí todavía y no tengo más munición No sé... Ah, sí, ahí te voy Aparezco como... Dale, dale Botiqui nada más te puedo dar, eh Au Shhh No Está atrás Está atrás Atrás mío Bueno... Eliminé uno nada más Me mató otro Uno solo pudo eliminar Me aparecieron los dos a la vez A ver Bueno, vamos a aparecer de todos modos Lejos A ver... No hay nadie acá como para... ¿Y si tomamos el helicóptero? Dale Espera con el helicóptero Ah, maneja otro Por lo menos vamos a ser los que disparan Bien, ahí el de amigos Uh, me olvidé poner de mecánico No sé si estás de mecánico, no Bueno, no Estoy de... El primero No sé cómo se llama El que no es médico El que no es médico De última... De última hacemos un par de cositas acá Y nos bajamos en algún punto ¿Me decían cuál? El paracaídas es con... Espacio Eh... Con esto no bloqueo a nadie, eh? No, en realidad no Si mato a alguien con esto... Uh, buenísima Bajé dos, bajé uno Y alguien con sniper me va a matar A ver... Esponde acá Venite acá Ahí tengo... Guarda, guarda que viene el... 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 Lo vi, lo vi Eh... Pasa que tampoco tengo... Eh... Uy, 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 uy... Se la agarro conmigo, se la agarro conmigo Se la agarro conmigo ¿Dónde estás? Muerto Se la agarro conmigo Cuando... Te maté en Avisa Me pude... Bloquear lo que es el... Defibrilador Buenísimo ¡No! Bueno ahí está ¿Vas a darón? A la cabeza No sé si va a servir tu defibrilador Pero está... No, está muy lejos de cualquier punto que tengas Así que vamos a ver... ¿En D te aparece? Si ¿En D? Dale Aparecí un poco lejos de D pero... Hace lo que quieras A ver... El helicóptero... Eh... A tiene que ser nuestro O sea, están yendo todo para allá Nuestros compañeros No sé si te diste cuenta Mirá No tengo nada El tema del helicóptero Bueno ahí ya lo bajaron el helicóptero A ver si bajan, bajan, bajan Oh... Franco, Franco, Franco Franco Podríamos probar el rifle a ver qué onda ¿Cómo es con R? Mantener R Ah, va a ser nuestro seguro Jajaja, soy muy malo con esto Permiso, permiso A ver... A ver... Nadie... Bien, tenemos A conquistado, ¿no? ¿Dónde está? Estoy arriba de la montaña Acerca de A Tratando de... Ah, bien bien Iba a ir para B pero vi demasiado ahí Con la moto De mucha creo que no voy a durar nada Si voy solo Ah, te veo, te veo ¿Viste lo que hay en B? Si, está lleno inclusive adentro ¿No hay ningún vehículo acá? No, ah... Bueno, eh... Te dejo botiquín Me voy Júreme Jajaja ¡Dios! Me cambio de lugar Mirá los helicópteros que tienen ellos ¿Dónde? Puta En el... En el punto rojo se llamaría En... En Call of Duty Mirá lo que hay acá Totalmente difícil hacer con evitare Ok Ya llegó alguien No, ok Tuvele demasiado ¿Me mataron? Si Pero creo que me llevé algunos conmigo El señor está... Acá No, me mataron No pasa nada, vengare tu muerte Morí Bien Eh... Esta difícil por eso te decía También... Me pongo un rato de tirador Y... Me voy a la montañita A ver si puedo bajarle alguno En serio, voy a probar otra cosa A ver... Especialista que hace Buah... Escopeta Especialista seguramente tenés No sé si será lo mismo que... Que los otros battlefields decimos Que los otros battlefields Que los otros battlefields Por lo menos tirador, eh... Caja de munición Operador A ver... El tirador tiene la mina El especialista tiene... La caja de munición El mecánico tiene... Bueno... Lo voy a reparar supongo yo Ah no... De hecho no tiene... Bien... Uno menos Bueno... Me voy a ir con el especialista Solo por dar... Por dar más lástima Dos menos Dos... De la montaña Estoy haciendo estrago, eh... Y ya nos están quitando A de nuevo Te aviso Está que lo parió No la permitiré Te aviso Te anuncio Voy a bajarme lo que pueda Uy... Justito se mueve el maldito Ahí va Ahí va Dos menos Dos menos Uy... 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 No mueras amigo No tengo nada para curarte Adiós Bueno... Eliminé... A cuatro cae en A Así que... A tiene que ser nuestra de nuevo No... 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 Viene el helicóptero Bien, 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 bien Los que no me maten, por favor No... 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 No me mataron... No, no me mataron... Gracias... No... Helicóptero Iba... Muy bien... Me bajaron... Va bien, eh... Ocho, ocho... ¿Cómo es eso, no? ¿Con qué mataste? ¿Cómo es eso? Eh... ¿En qué parte estás? ¿En A? En A Voy a mover para ver si es que puedo Ok... Hay un helicóptero sobre mí, a ver... No, es aliado... Pasa... Ahora que ese helicóptero... Uy... No, 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 no... Si tuviera ARP... Ay... Hijo de puta... Me dio... Está escondido... Uy... Casi... 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 Le pego al conductor, eh... Estuve ahí... ¿Qué tenés? A ver... Si se anima... Tengo el sniper... Claro... El señor va de Franco... Voy a probar a ver con D... Eh... Acá nos van a venir con todo A... Estamos... Nosotros dos nada más... Y uno más... Me parece que somos 30 total... Somos suficiente... Lo que me gustaría conquistar es B en este momento... Pero... Está... Pero... Están como hormigas los pingos rojos... Está re minado, sí... No, en serio... Mirá... ¿Señalás así al azar? Están todos... Uy... Un vehículo impactado... A ver... Podríamos ir avanzando a poquito... Hay mucha gente adentro... Si... No está... Eh... ¿Viene uno ahí? Si, si... Viene uno... De la vuelta... De la vuelta... Ah no... El helicóptero es... Si... Ajá... Está bajando ahí el muchacho... ¿Viste el moto? ¿Viste el moto? No... Ese helicóptero está haciéndolo bien posible... Un solo helicóptero... Si tuviera RPG... Creo que había por el mapa... Pero no sé si era en este... Ah... Si... Tenés razón... Mirá... Están los puntos acá... Me parece que... Cuando mueras... Vas a ver que hay puntos... Donde están las armas... Ajá... Y cerca de D... Hay... Un RPG... Si no me equivoco... Pero... Ya está ahí... Por favor... Soy muy malo... Con el Franco... Soy muy malo... Capaz si me den una piedra... Empieza a matar bien... Como una gomera... Si... Uy... Yo también... Uy... El tema es que... Hago mucho... Marca nada más... Y... Hasta ahí no más... Al menos... Ayudamos al... Al equipo... Marcando gente... Si, si... Siempre fue mi objetivo ese... Uh... Hay alguien en A... Te aviso... Que... Que... Me mató recién... Estaba por la derecha... La derecha tuya... Seguramente este está disparando... Tengo que morir ahora... Jajajaja... Pequeño... Me voy a aparecer en D... Así... Directamente... Lo sorprendo... Por atrás... Por atrás dole... Guarda... Dios... Me vieron... Me voy... Fue una explosión en A... Fue el helicóptero... Decime que fue el helicóptero... Si... Fue si... Pero... No... Fue un camión... De hecho... Un camión... Si... Estoy viendo acá... Ay... Me morí... No... Un sniper... Me agarró... Un sniper... Me agarró... Eh... Por... O sea... Que tomaron todo... Y nos quedaron... Nos quedaron... Solo D... Nos queda... D solamente... Mirá... Y... Digamos... Nosotros... Conquistando todo... Pasa que... Me parece que... Todos nos concentramos en A... Hmm... Tendrá otros puntos... Jode... Puta... Me tiraron... No... No... Ay... No... Por favor... Granada... Granada... Me dio la granada... Pero está... No... No está tan lejos la G... Mirá... Ya tenemos E... Voy a aparecer E... No... Mirá... Ya nos están quitando G... Eh... Ya no puedo aparecer el G... Si... Voy a aparecer acá... A ver si puedo... ¿Vos para dónde vas? Vamos... Lo que voy a tratar es... Que no nos... No nos quiten G... 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 Es la primera que tenemos más cerca... El tema es que... Desde allá de A... No están apuntando también... No veo a nadie... No... Eduardo... Mirá para atrás... Carajo... Vamos... ¿Cómo voy? Ah... Re bien... 12 muertes nada más tengo... No pasa nada... Ayuda a eliminación... Sabes que necesitaría ahora... Un... Uy... No sé dónde pero... No... Ya está... Eh... Ahí me hace sniper ahora... Por favor... Está dentro de una casa... Cerca de... Bueno... E y C son... Casi nuestras... Medida C... Que estamos más... ¿Qué es esto? Un coche... Che... Ahí viene la tormenta, ¿no? Si... Fíjate... Qué bueno que se pone ahora... ¿Esto de la tormenta es aleatorio? O... Siempre sucede en todos los mapas... Todas las veces que jugamos... Eh... No... Todas las veces no... Yo... Por ejemplo en la otra partida... Eh... Te acuerdas que no... No pasó nada... ¿Y era en este mapa? Me parece que es aleatorio... Me parece que cada cierta cantidad de... De tiempo... No sé si tiene que ver con el tema del evolución... O algo por el estilo... Si será parte de eso... Viste que en el Battlefield 4... Pasa que... Jugás el... Mapa... Por ahí está esperando... Ajá... Que pase algo y no pasa absolutamente nada... Creo que es un tema aleatorio... O cierta cantidad de tiempo... Me pasa... Pasa esto cuando está por... Finalizar el mapa... Me ha pasado muchas veces... Mirá... Ahora tengo un RPG recién acá... Ahora que no hay helicóptero... Y no veo nada... Ok... Con el sniper... Estás perdido ahora... Está bien... Equilibra un poco las cosas... Se estaba llenando el sniper... Es super raro... Esto no pasa en Minecraft... Bueno... Ahora si... Todos a B... Que podemos tomar... Están super idiotas los dos... Bien... Yo me voy a poner otro tipo de arma... Voy a ir con... Mecánico... Y a ver si puedo hacer algo... Por mi patrulla... Ay... Por favor... Bueno... No sé si uno tenía salud de... Viega Rocky... Pero... Le pegué... Pero por todos lados... Y me parece que lo dejé con uno de vida... Vos sos este... No... Este es... Pene doblado... No... 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 Aparecí con uno... Y me mataron seguido... Que hermoso nombre para... Viste... Está terminando el mapa... Y vamos a perder... ¿Tenemos conquistado algún punto? No... Vamos a perder... Épicamente... Para probar... Perdimos... Ahí está... Y así es chico... Como se pierde... En... Hardline... Y como salí negativo... No... Jajaja... A ver... Como está mi... Ay... No puedo ver más mi... Bueno... Pero empezamos bien... Habíamos empezado bien... A ver... En algún momento voy a mostrar cuánto... A clasificación... Acá está... Oh... Catorce... Vos quedaste nueve... Me mataron... Catorce veces... Ok... Pero bueno... Son partidas que... Es para mostrar la demo nomás... Dejo el pinchado... Es el que te marcó... 42... 11... No sé quién es... Pero... Pero lo odio con todo mi corazón... Se jugó... Desde que salió la demo... Ahora... Ahora carga... El mismo modo de juego... Si... Eh... Creo que sí... Me parece que está cargando... Todo el mismo modo... ¿Eso depende del server? O depende de... Fíjate... No... El server se ve que cada... Cada hora... Cada determinada... Cada... De determinada cantidad de horas... Cambia el modo... Ok... Estábamos jugando... Y estábamos jugando... Captura de... De autos... En el mismo servidor... Eh... Ah... Claro... Tenemos dos servidores... No tenemos... Tenemos dos servidores... Nada más para elegir acá... Así que... Había más hoy, ¿no? Hoy había más... Hay como siete... Ahora está el de 64... Que estaba... Hasta las manos... Tenía una cola de 6... Por lo menos... Y este que estaba... Si... Como los malos... Ahora que... Como un modo mecánico... No sé si te iba a salir... Un vehículo... Quise salir en un vehículo... Y... Salí en la nave... Acá hay alguien que me está esperando... Por favor... Espere... Por favor señor... Por favor señor... Dos helicópteros de enfrente... Yo me bajo... Acá... Voy a esconder... Vamos a escondernos... Acá vamos... Dios... Están bajando... Fijate... Eh... Bueno... No sé cómo decirte... Para dónde... Para allá... Ahí vienen los muchachos... Policía de mierda... ¡Ah! Estoy comiendo unos... Cuantos kilómetros... De patas... Eh... Esta es para mi hermano... Que es policía... Le va a encantar este juego... Bien. Voy a intentar... ¿Están viniendo? No, voy a intentar ir para... Decime. ¿Vos estás? Yo estoy en camino. Creo que el B es el punto más cercano que tengo. Ya tengo la impresión, es que se cansó. ¡Shit! Bueno, me voy a ver. Como River. Dios mío, un solo disparo me dio con la M416. Tan buena será el arma? Eh, seguramente fue a disparo a la cabeza. Que eso... Creo que te muestra abajo una vez que estás... Si, te muestra el soldadito. No vi si fue a disparo a la cabeza. Disparo en el hombro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En... B creo que hay un... Hay varios adentro de... De la gasolina. ¡No! ¡Hijo de puta! Si, estaba en B, pero estaba... Estaba rodeado, que querete. Bueno, aparezco en A. En A está bueno de sniper, ponerte. Para despejar un poco la zona. Ahora otra vez me queda B más cerca. MP5K... Eh, a ver. Ah, bueno, de hecho yo acá ya puedo comprar armas, ¿no? Eh, ¿cuánto dinero tenés? Tengo 18.000... Voy a probarla acá. Supuestamente es más difícil, pero... Pero saca más. Saca más. Ah, la mierda. Dios. Me voy, me voy, me voy. Nos vemos muchachos. Suerte. Hola, puto. Hola, querés estar contigo. Me arrepeló. Creo que nos tocó en el equipo. Advención. Oficios en la sala. Backup está en la rueda. Si me haces el favor. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Y me atropecian con la moto. No me está saliendo una buena partida en este momento. Ya empezar 4-0 no es muy bueno. A ver, ¿cómo estoy yo? No es que me sorprendieron cuando iba entrando B. Y dije, ah, estoy entrando B, estoy entrando B. Y de repente... Eh, bueno. Vamos a tratar de ir un poco más. Aparentemente B siempre está minado. Así que no sé. Ok, sí. ¡No! ¡La mierda de carajo! Otra vez en el mismo camión. ¿Qué onda? Me está buscando a mí, parece. Quería aparecer en emoción videojuegos. Bueno, acá no era buena idea. No sé si puedo volver al... Sí, pero no. No pasa nada. Dios. Sniper a la cabeza, hay uno arriba. Ese sniper va a ser mío. ¿Arriba de dónde? ¿Dónde estás? Eh... En... Creo que... A ver... En B hay uno arriba del... del techo. Eh... Voy a tratar de aparecer... Bueno, me quedó otro lugar que aparecer en E. Con sniper. Y... Ese va a ser mío. Uh... No te muevas tanto. Bien. Uh... Un camión cerca. No. No es que... Los puntos de regeneración... Están todos rodeados, ¿no? Aparecen en cualquier parte y ya tenés. Sí. Creo que se nota demasiado que los mapas son más chicos, ¿no? Sí. No. No, no. No. Al menos le mate con una granada que se me cayó, se me cayó para colmo, ni siquiera tiré. Aparezco donde vos estás y te moriste. Está muy caótico en este momento. El tema es que hoy era un poquito más fácil porque no había tanta gente. Mira la cantidad de gente que había. ¿Cuántos? Y por lo menos somos 60 en total. 29 a cada lado. ¿El límite de los Battlefields cuánto generalmente es? El límite creo que son 60. Empecé en consolas y creo que son de 30. No sé en la nueva generación pero en las antiguas de 30. Más de 60 personas dentro de un mapa tan chico. Me subo en el helicóptero que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me bajo! ¡Adiós! No quiero morir. ¿Por qué no le pego a nadie? Está enfrente mío. No puedo ser tan malo. No puedo ser tan malo. El tipo me está mirando y me dice, hola, ¿me vas a disparar? ¡No! Ok. No pasa nada. No sabe que tenía uno para agarrarlo con el machete y pegarle una paliza y va y no lo agarra. Me pone super nervioso si estoy cerca y tengo que hacer un combo raro. Pensemos un poco... Si, estamos jugando muy a lo loco. No. Creo que me pone nervioso estar grabando y jugando a lo mismo. ¿Cómo vas a hacer? Ahí está complicado. No. No. Ah, hay un Franco. Es que... No, amigo, ¿cómo...? Ah, mira, lo mataron. No, mira. El helicóptero... Dios. Dios, me van a matar. Me voy acá. No, tardé demasiado. Bueno, por lo menos me romperé un poquito. De 4-0 pasé a 7-8. Ay, por favor. En mi imaginación, ese tipo moría. Bien. Me parece que comió suficiente bala como para que no esté parado. No, porque... Qué manqueada estoy haciendo. Bien. Sí. Hola. Ahí está. Sí, sí puedo. Estoy tan desajustumbrado a usar, por ejemplo, los botiquines, viste. O tener ese... Ay, no. Ay, de frente chocamos con uno. Qué desajustumbrado. Qué desajustumbrado. Qué me olvido. O sea, que me olvido agarrar y tirar el botiquín ahí en mis patas ahí para ir curándome. Eh... El defriulador cuesta caro igual. Yo lo compré y... Y creo que compré un arma y un defriulador y ya la... La plata ya se amó. Bueno, ahora me queda un poco para usar. No sé, en una partida más voy a usar algo. Voy a comprar algo interesante. Estoy tratando de ver en el tejado si hay alguien. Mirá, mirá. Mirá que... Mirá como se paran en el tanque allá los malditos. A ver si puedo bajar al del tanque. ¿Dónde estás vos? Cerca de qué. Uy, paró un helicóptero al lado mío. Oh, se rompió el piso. Oh, lugar secreto. Si, yo lo descubrí. Cinco puntos para Gryffindor. Mierda. Me tiraron gas. Ah, se puede... Apareceron la máscara de gas que se puede comprar. No lo había... No lo había intuido. Mirá, tienen conquistado todos los puntos. Salvo... Si. Eh... Bien. A ver... ¿Dónde estás? Creo que no sé. Dios mío, yo disparo más a mis aliados que a los policías. Todo el mundo me confunde. ¿Y los confundís? Necesito una mesa de crafteo. Me voy a hacer... Me voy a intentar proteger al menos lo último que quedó. Claro, eso. Respawnedame arriba, que yo... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero por qué no muere? ¿Cuántos tiros aguanta su frente? Señora? Usted. ¿Papá? ¿Papá? Me vieron, me vieron. Si bajo... Bueno... Pegarle a los cadáveres también está de moda. No, no, igual hay que rematarlo, no sabés si está vivo o no, por la duda hay que rematarlo. Porque en la realidad con un tiro de sniper, el vago estaría totalmente destruido, ya sea en cualquier parte del cuerpo que le pegue, pero acá en Battlefield le pegas en la cabeza y el vago puede quedar solamente herido de gravedad, pero no... No pongamos a hablarnos si el juego es realista o no, porque en la puta... No, no, por eso digo, hay que rematarnos acá, no hay que tener piedad. ¡Au! Muera chicos... Bueno... A ver... Mecanico... ¿Sabes algo que me está faltando para ser un buen mecánico? El soldador... Eso es lo que usted decía, no trae de fábrica... No, no, tenés que comprártelo, 5400 te sale. Y me voy a comprar como arma... Mirá, mirá, puedo comprarme... Mirá la P90... La UCI o la P90 tengo, ¿qué me decís? La P90 me saca toda la... No, me dio con la UCI, me saca toda la plata que junté. Ah, a mí no me pregunte, porque yo de arma sé lo mismo que vos de... 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 No, no, yo tampoco sé mucha de arma, pero... La P90 es buenísima, tiene... Gran cantidad de... De ilusión... Y la UCI... La he usado poco, es un arma... No, no, pero la mira que tiene está espectacular. Mirá, si podés comprártela... Esta es la mira que me gusta. Eh... Tengo vos que viene por acá. Me bajo acá, porque eso va muy lento. ¡Uy Dios! Me vieron, me vieron, me vieron... Me vieron... Me vieron... No... Quiero... Quiero dispararle a un tipo que está... A... A veinte kilómetros de mí... ¿Con qué? ¿Con diapers? Ojalá... Por lo menos tendría un poco más de sentido, pero... Eh, pero con suerte le pegan en la cabeza... No sé qué... Es que eso... Con suerte... Un bueno... Me voy con este vehículo... Ya sé que me están disparando... No pasa nada... Aparejo con vos, eh... No... No vaya a... ¡Hola! Chocarse... ¡No! ¡No! Justito me bajé igual, no más... Si, yo también me estaba apuntado... No, eso fue un bug... A ver... Eh... Ese helicóptero no lo había visto... No, que si no me bajaban antes y lo veía... Mirá, mirá... Si, nuestro equipo... Girar a la batalla... Bien... Organicemos... ¿Dónde vas? Yo... Estoy en B... Que estaba haciendo tocada... Para luego irme a E... Que está más cerca... Ok... Voy a intentar... Defender B, supongo... No sé... No sé si... A ver... ¿Vamos con nuestro compañero patrulla? Si lo ayudamos un poquito... Si, si... No... Si nos juntamos un poco más por ahí... Hay gente dentro de B, eh... Si... Ahí me acaba de disparar... Y bueno... Me parece que... ¿Lantaron o no? Voy, voy... No... Hay un sniper... Pero no sé dónde... Ya sé dónde... En el juego... Por favor... ¿Lo bajaron? Eh... No... Ah, claro... Me olvido que tengo los botiquines... Me puedo curar... Como una persona normal... Que sabe jugar el juego... Ahí está... Bueno... Esto... Ya está tomado... Vamos a... ¿Eh? Para esa... Vamos con el compañero de acá... Que se llama... Jimbo... Jimbo Rosso... Jimbo Rosso... Ese tiene... Tiene un buen nombre... Tiene pinta de que... Sabe lo que hace... Vamos a seguir... Apuesta que no diga... Real luz al lente... Te sigo compañero... Vamos... Jimbo Rosso... Te quiero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Jimbo Rosso? Eh... Está girando en círculo... El hijo de perro... Mira... Es cuando él juega... Eh... Pará... No muere ese... ¿Qué onda? El primer hacker... Bueno... 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 Acabo de caer... No... Pero le vacié la UCI... En serio... Encima le di... Con la... Con la pistola... Y el vago no moría... Lo bueno que era... Más mango que yo... Pero... Pero... ¿Qué pasa? No sé... Ah... No eran compañeros... Jajaja... No te puedo vener... Por ahí te confundí... Porque... Pensás que sos el poli... Andás atrapando ladrones... Claro... Y lo ves así... Todo encapuchado... Y dices... Si... Si... La tormenta lo indica... Si... Si... Ah... Esperar... Acá van a expongar... Por favor... Un poco de piedad... Bueno... Mate el último... Termino... Pero hemos perdido... Ok... Vamos a hacer otro video... Voy a cortar acá... Porque si no se me va a hacer muy largo para subir... Así que... Nos vemos en el siguiente video... Nos vemos gente...